El Ministerio Ángeles de Dios de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Midland te invita a su primer congreso de integración familiar este 23 y 24 de mayo. Hablarán de temas sobre desintegración familiar, violencia doméstica y sus secuelas en los hijos. La predicación estará a cargo de Omar Jesús Maitorena y David Herrera, con testimonios y concierto de Gela, en alabanzas Marita Garza, Ángel Guzmán y desde la ciudad de Chihuahua séptimo en concierto. Te esperamos este 23 y 24 de mayo de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Midland. Este evento es patrocinado por Radio Alabanza, Piret Oil File Services y Loop 250 Coalition Center. Te esperamos, no faltes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!